Con todos vosotras, Mary! ¿Qué pasó, Mary? ¿Qué más de comida? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más de comida? Me quedo contagiando Me quedo descontrola Me quedo descontrola Ella me descontrola Me quedo sin calor Quiero bailar Quiero disfrutar No quiero parar Muévelo, muévelo para gozar Quiero bailar Quiero disfrutar No quiero parar Muévelo, muévelo para gozar Muévelo Cuenta, uno, dos, tres Ya no puedo tomar las calles No nos quiero bailar no No, 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 no Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero bailar Quiero disfrutar, no quiero parar, no me alocen, no me alocen, no me alocen. Quiero bailar, quiero disfrutar, no quiero parar, no me alocen, no me alocen. A ver, ¡es el palma arriba! Toja el palma arribaго! ¡Hazla! Toja el palmar. ¡Hazla! ¡Gracias! ¡Gracias!